¿Qué es la violencia contra las mujeres? Así que les agradezco mucho su asistencia esta tarde y nos da mucho gusto albergar esta exposición en el marco de los 57 años del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El arte y la cultura son herramientas fundamentales para visibilizar causas, cambiar estereotipos y cambiar a sociedades. Cerramos con broche de oro este día de exposición de fotografías con defensoras, defensores de derechos humanos, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, que todos los días dan todo por la defensa de distintas causas y luchan por los derechos de todas y todos. Desde ONU Mujeres creemos que el trabajo de las periodistas, las defensoras y defensores de los derechos humanos es más importante hoy que nunca para que sigamos construyendo un movimiento fuerte y resiliente de progreso irreversible hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Entonces, nos solidarizamos y reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando en conjunto y tener redes con todos los actores. No puedo imaginarme un lugar mejor para tener exactamente esta exposición porque se trata de mostrar que los derechos humanos se encuentran bajo presión en todo el mundo. Y por eso tenemos retratos de diferentes países aquí representados. Sé que esta exposición es para cambiar estructuras. Hay que buscar las raíces para la situación que nosotros enfrentamos en términos de violencia de género. Y hay que buscar las formas de cambiar las sociedades de manera legal, pero también de las normas que nosotros vivimos en la sociedad. Y hemos visto hoy, obviamente, que esta lucha hay que continuar. Es una lucha que es difícil y muchas veces muy peligrosa también. Gobierno de México